Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor lo que nunca morirá Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Y si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Me desnuda la razón imaginarte sola Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me preguntar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Todo por igual debería estar Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Tanto amor pudo hacernos tanto mal No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme ausente No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en ese mil pedazos Partido en ese mil pedazos Callándome la voz del alma los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en ese mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a las anedades Así como si no doliera Así como si no estuviera Partido en ese mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Asumiendome un caso perdido Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos, pensando en tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, gracias a ustedes familia Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y andar, andando por andar Por un camino sin final El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro se encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia pero puedo regresar Y amarte cada noche y cada estrella Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar Nena, nena, no me olvides Que yo vivo en la distancia Te lo pido por mi edad, nena No me olvides No me olvides Nena, nena No me olvides Abrázame un rato Ahora y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No van a entender No habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora Te quiero lo mismo que ayer No entienden No entienden No habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más No entienden No entienden que por ti doy todo No entienden que por ti doy todo Ahora No entienden que por ti doy todo No entienden que por ti doy todo Ahora 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 Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Pongo a Dios como testigo Pongo a Dios como testigo Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentar y esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la libertad la he perdido contigo A la claridad canté la canción de un amigo Y este amor tenaz lo guardo conmigo A la luz del cielo le cumplo promesas A la Virgen y a Dios agradezco la vida Y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel El recuerdo cruel que envenena mi herida Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte de un día a cualquier ser humano Porque nada sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no, te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido Te juro que no, te juro que no ¡Gracias! Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio Te juro que no, te juro que no Ojalá que me haga costumbre el dolor y no duela Y ojalá me disparen un día en el medio del alma Porque ya no consigo sin ti conformarme con nada Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no, te juro que no Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido Yo vivo para los dos y vos que más lo he vivido Vuelo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No tengo que ganar si nunca perdí Este canto anil de pájaro cantor que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la colmisa cada vez que intentamos Apagar el incendio, tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No puedo olvidar si nunca sentí Este duelo hostil, espina de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina Pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando te vas queda todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No voy a abandonar si nunca cumplí Este sueño fiel de nuestro soñador Que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más antes de dormir Este sueño fiel de nuestro soñador Que sueña hasta morir, canta hasta morir Una caricia al miento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la luna y se duerme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Eres camino para mis pasos Una de oro para mis sueños Rosa de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de la vida Campos de brisas de paz Campos de brisas de paz Donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedos Sueño dorado del sol 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 A menudo despierto Y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir De solo vivir De solo vivir Se trata mi vida Que fortuna Que fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo Porque a veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir De solo vivir Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar Soltar y esperar Un beso sentido Sin miedo a volar Un cuento que nunca Me cuenta el final La dulce ironía De amar sin pensar De solo vivir Se trata mi vida Un cactus suaviza Mis yemas con su piel Tiene cien años Solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Tiene un veneno Más amargo que la hiel Con solo invocarte Voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre, en tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los lejanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre, en tu nombre Y los lejanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Y los lejanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad En tu nombre, en tu nombre La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Y con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo nos abren La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Y con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Siempre El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo tallar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Corazón Si vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón 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 Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño Y que me alejes del miedo Y no sentir los años Dormir desnudo Y a salvo de todo Lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbre No va a quedar más nada Vivir será lo temido por todos Y la muerte amada Cómo te extraño 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 Sabor temprano de azul Es el color del cielo Si llueven sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Añorando decirte Mis tonterías Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Como te extraño Podrás decirme que soy Tal vez exagerado Cuando aseguro que estar a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Y ahora mismo apagar el reloj Es lo único que quiero Y como te extraño 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 Cómo te extraño, cómo te extraño Tu vida eres tú y yo, humedecido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo, humedecido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Mi dolor Un acariciamiento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la nula y se duerme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin prisa y sin miedo Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Eres camino para mis pasos Cuma de oro para mis sueños Rosa de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz Donde vive naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin prisa y sin miedo Sueño dorado del sol 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 Sueño dorado del sol